A partir de la conducción de gestión de este departamento de la Medina y la Tercera Edad, conociendo el material que ya estaba realizado, que estaba producido, se hace la invitación a crear este ciclo. Vamos a proyectar una vida ejemplar, como es la del doctor Domingo Liotta, el cardiosirujano, creador del primer corazón artificial, y vamos a iniciar un conversatorio. La siguiente es la del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, muy conocido por su firma pública Fratto, que vale la comparación, es como una especie de caricaturista tipo quino, pero que sí tiene como temática centrar la pedagogía y la formación de niños. Y para finalizar el ciclo es el caso de Mercedes Colombo, profesora de matemáticas de nuestro medio, y de la profesora Yolanda de Nux, que es miembro fundadora de este departamento de la Medina y Tercera Edad, y un largo recorrido que enriquece, tal vez con su ejemplo, el conversatorio que damos al finalizar la proyección. Gracias por ver el video.